No creas que esto es un lamento Lo que dice el alma mía Pero si es un sufrimiento Que mi corazón tenía ¿Qué dice la gente? Que este negro si toca Ese chico me nota Eso dice la gente Que este negro si toca Ese chico me nota Pa' vos Pa' vos Mi compadre Víctor Julio Yo le dejo mi acordeón Mi compadre Víctor Julio Yo le dejo mi acordeón No serlo entre ya ninguno Que parte mi corazón Eso dice la gente Que este negro si toca Ese chico me nota Eso dice la gente Que este negro si toca Ese chico me nota Pa' vos Pa' vos Pa' vos Lo que dice la gente Que este negro si toca Gracias por ver el video.